Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal Paz Mundial una vez más. Hoy es el día 2 de abril del 2024. Estoy grabando este video justo a la medianoche. Estaba meditando entre hacer directo o un video. Creo que el directo lo dejaré para otro momento. Y voy a hacer el video sobre las últimas noticias, lo que está pasando en Medio Oriente. Si no se enteraron, Israel es acusada de haber bombardeado el consulado iraní en Siria. Además de hacer varios ataques contra el Líbano y la capital de Siria, Damasco. Matando en la embajada a dos altos cargos militares iraníes, a siete personas más, a civiles. Además es acusada de llevar ataques sangrientos contra el hospital en Palestina, que ahora se me fue el nombre. Pero no me voy a concentrar ahora en explicar lo que está pasando en Gaza o en comentar las noticias de lo que está pasando en Gaza en la actualidad. Si no me voy a concentrar en este último acontecimiento de lo que está pasando con el conflicto Israel-Irán. Que es todo parte de lo mismo y de la misma guerra y lucha de poderes por el control de la región. Así que, antes de pasar a las noticias, les voy a decir que yo les vengo avisando hace muchísimo tiempo de todo esto. Y voy a hacer una repasada. Si ustedes van al canal y buscan en el buscador de videos del canal o directos Israel, les va a salir un montón de información de videos que subí. Y, por ejemplo, ya hace dos años, decía que había que parar la guerra con el conflicto palestino-israelí, que hubo una ofensiva cuando estaba el anterior primer ministro israelí. También hace tres años mencionaba los ataques de Israel a Siria con 57 muertos, siempre pidiendo el alto al fuego. Hace cuatro años también comentaba, entre todas las incursiones y peleas que hay a lo largo del tiempo entre Israel y Hamas, cuando se hacían altos al fuego, y decía que esto solo iba a generar que no se solucionen los conflictos y que estallen de manera más sangrienta más adelante. Muchas veces pedí que paren la guerra entre Hamas e Israel, que liberen a Palestina. La guerra en Israel y Palestina escalará a otros países, y esto lo dije antes, cinco meses después de la inundación de Al-Aqsa y la respuesta israelí. Cinco meses, y ya vemos cómo está el Líbano, cómo está Irak, cómo están los hutíes, cómo atacan Siria, y ahora un consulado iraní que se puede considerar parte del territorio iraní, rompe todas las convenciones internacionales al respecto, y además puede ser considerado casus bellic por Irán. Después, hace dos años, hice un análisis profundo, no en este canal, sino en la red social de Odise, porque no quería tratar este tema en YouTube, y les dejé el link para que vayan y lo vean, es un video muy largo sobre el conflicto palestino-israelí, en respuesta a un conocido, a un estimado llamado Juan Carlos Pérez. Este video en el canal no lo hice yo, y se habló con Marius, una argentina que vive en Israel, sobre el conflicto palestino-israelí. Después, di una opinión hace tres años que Israel y Turquía merecen ser sancionados por parte de la comunidad internacional, por los avances descarados que hacen en la zona, por las transgresiones que hacen atacando al Líbano, a Siria, a Irak, y todos los crímenes que cometen de guerra, y los crímenes internacionales que cometen contra los palestinos, también en Gaza y en Cisjordania. Y también he hecho directos donde incito a Israel a poner límites definitivos a su tierra, para que esta nación no siga avanzando en su territorio. Pero ya estamos viendo en tiempo real como Israel está invadiendo y colonizando Gaza. Veremos qué pasa con Cisjordania, que también sigue avanzando. Y lo mismo estamos viendo con Rusia de lo que hizo en Ucrania, que está tomando territorio ucraniano. Y si bien en un momento se pensaba que Rusia iba a perder y que la estaba de capa caída, Occidente se dividió, el apoyo cesó, Rusia siguió unida, y ahora, como dije, nunca hay que dar perdido a los rusos, ni aunque estén perdiendo, nunca hay que darlos por muertos, y ahora están revirtiendo la situación. Tanto económicamente, cuando les dije que las sanciones no iban a servir de nada, ya que China e India iban a salvar a Rusia, y si tenían que realmente hacer sanciones, y ir con esto de que las naciones que apoyen económicamente a Rusia iban a ser sancionadas por la comunidad internacional. Bueno, eso no se dio, los países siguieron comprándole petróleo y gas por izquierda a Rusia y diferentes recursos, comprándoselos a India y a otros países que tienen el petróleo y el gas ruso, y dándoselo a Europa y a Occidente. Hace cuatro años Israel ataca a Damasco, y yo decía, basta de guerra, crisis y mafias, en una emisión por la paz, en un directo, que duró casi dos horas. También hace cuatro años pedía que paren la guerra en Israel, Liban y el resto de países árabes, y que la gente recapacite. ¿Y por qué digo esto? Porque yo hablo de que hace muchos años que vengo advirtiendo de que la guerra mundial está en camino, no desde el conflicto en Ucrania del 2014, a ese lo dejé pasar por alto. Pero sí, lo vengo diciendo en este canal desde el 2013, desde que se intensificó la guerra civil en Siria, no le presté la atención necesaria a la ordeza, subestimé la capacidad rusa de invadir nuevamente Ucrania, y pensaba que eso no pasaría después del COVID, y ahí me equivoqué. Pero dije que si Rusia entraba a Ucrania, era con la excusa de los prorrusos y que los tenía que defender, y así pasó, además del régimen ese nazi que acusan a Ucrania, y todas las locuras en las narrativas que hay en ambas partes de los bloques, tanto la OTAN como Rusia-China y aliados. Bueno, la OTAN y aliados también, porque hay otros países que no son parte de la OTAN y son aliados como Corea del Sur, Israel, Japón. Bueno, hace cinco meses hablaba nuevamente de la guerra entre Israel y Hamas. Hace cinco años comentaba cómo Israel atacaba fallidamente Damasco desde Palestina. Acá, hace cinco años, decía, ¡Paren las guerras! Evitemos la guerra nuclear. Israel versus Siria. Avión ruso derribado. Y comentaba cómo la guerra en Siria podía hacer que haya una escalada a nivel mundial, porque estaban los chinos, los rusos, los norteamericanos, y había los israelíes, los franceses, los británicos, y había chances de que esas naciones con algún accidente rozaran y la cosa escalara. Por suerte no pasó de esa forma, pero, 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 las cosas siguen aconteciendo de otras maneras. Hace dos años, Israel ataca a Siria dos días seguidos, causando dos muertes y daños materiales. Después, Siria advierte ante las Naciones Unidas que atacará a Israel mientras en Venezuela quieren destruir a Maduro. Eso lo dije hace cinco años, hablando de todas las noticias. Misil Sirio casi impacta en el reactor nuclear en Israel. Esto hace dos años. Hay que tener cuidado. Un misil Sirio de defensa casi impacta en el reactor nuclear, creo que tiene en Tel Aviv, Israel. Y por eso decía que había que parar las guerras, porque esto, por un accidente, por ignorancia, o por ambición y codicia, puede escalar. Puede escalar y es lo que vimos y lo que estamos viendo. Después hicieron informes sobre mapas, informes en guerra en Siria, que yo no lo hice ese video. Lo hizo gente que usa el canal, del canal Paren al Nuevo Orden Mundial, y el de Thomas Klaus, que hacían mapas, informes de guerra en el canal y en otros canales. Y hablaban de eso hace ya bastante tiempo, que hay una lista de reproducción. Después, crisis humanitaria en Gaza. Saliber en Palestina. Hace dos años seguía pidiendo para que Palestina fuera un estado. Así esto se desactiva. Ya con Palestina hecho un estado, obligás a que jamás tenga que velar por sus propios intereses. Y lo mismo el partido palestino que está en Cisjordania. Que bueno, ahora se me fue el nombre, pero que también sería bueno que se pudieran enfocar en que crezca Palestina y no pelear contra Israel. Hace cinco años pedía por la liberación de Ajeta Tamini, símbolo de la resistencia a palestinos y niños encarcelados. No, seis años, perdón. ¿Se acuerdan de eso? También hablaba de los problemas en Yemen hace más de dos años, de los ataques, la crisis humanitaria. Y ahora tenemos a los Jutíes peleando contra la flota norteamericana de Gran Bretaña y además contra Israel y atacando con misiles. Hace cinco años, Israel ataca a Damasco, Siria, mata 11 humanos y cada vez más cerca de una guerra mundial. Cinco años que vengo avisando y más porque hay otros videos que tengo en privado, más viejos, que siempre hablo de estas cosas. Acá pedían una dinámica de hacer las paces, de una dinámica de directos donde a cualquier persona que tuviera conflictos con otra o conmigo habría directos para que estos se pudieran solucionar hablando. Y decía que era importante que se hiciera las paces entre Israel y Palestina para que no se llegara a lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, después hice un análisis sobre un video polémico que hicieron sobre la guerra en Palestina, un delirio de un canal argentino. Lo analicé, eso no lo voy a poner. Hace cinco años, no sé si fui yo que hablé de un ultimato en Irán y atentados en Europa. Estamos viendo lo que está pasando hoy en día con Irán, con los atentados, el llamado a Isis a la guerra santa. Y todas las cosas que se van a ir desarrollando si esto no es detenido. Hace cinco años, casas israelíes derriban avión ruso en Siria. Aviso de directo. ¿Por qué? Porque tenía bloqueado este canal y habré hecho el directo en otro canal que ya no tendré el contenido. Pero ya avisaba de todo esto. Acá le estoy marcando todas las veces que yo, a lo largo de tantos años, le vengo avisando a todos ustedes que es hora de actuar. Que es hora de dejar de pensar que nuestra acción no puede hacer nada. Que cualquier pequeña acción cuenta. Y que es nuestra responsabilidad poder hacer algo. Nuestra responsabilidad moral y civil. Porque si estalla una guerra mundial y una guerra nuclear, ya no quedará nada. No quedará nada. Y si no hicimos nada para detenerla, ¿de qué sirve preocuparse por las generaciones futuras? Si vos no te interesa detener, lo que puede hacer que la civilización acabe, que se acabe en los cielos azules, que se acabe en la forma en que generamos nuestros alimentos, nuestra energía. Y todo lo que esta civilización supuestamente pregona de los derechos humanos, llegar a ser una civilización pacífica. Todo esto se está jugando hoy en día. Estamos en tiempos críticos, alarmantes. Y es muy alarmante que a las personas no les interese nada de esto. Es muy alarmante que no hablemos estos temas. Es muy alarmante que no le pongamos límites a los líderes políticos, a los servidores públicos y electos para que estos no puedan hacer guerras así porque sí. Pero bueno, sigamos. Hace cinco meses. Luz verde, esto creo que lo decía Marcos, hablaba sobre la invasión en Gaza y se dio la invasión a Gaza. Estamos viendo, como dije, cómo están conquistando una región Israel en tiempo real. Algo que pensamos que era del pasado, pero lo estamos viendo con Rusia, lo estamos viendo con Israel, lo vimos con Azerbaiyán. Lo vamos a ver en África, si esto continúa. Lo podemos ver en Serbia con Kosovo, si esto continúa. Lo podemos ver en China con Taiwán, si esto continúa. Y con diferentes partes del mar maridenal chino. Después compartíamos la verdad sobre la guerra en Siria por Uriel. Después, hace un año. Las chispas que pueden prender la mecha de la autodestrucción. Y siempre hablo de lo mismo, de estos dos bloques que se disputan el mundo y nos están llevando a una guerra mundial. Hace cinco años, resumen de noticias sobre Siria, guerra entre Yemen y Arabia Saudita. Cinco años hablando a Yemen y mencionando cuando, ¿quién hablaba de estas cosas hace cinco años de Yemen? Muy pocos, sí hay gente que lo hablaba, pero muy pocos, muy pocos. Y nosotros hablando, si bien hay cosas que aún hay que hablar y que no he hablado en profundidad, como el genocidio sangriento que se está haciendo en la República Democrática del Congo, que es el genocidio más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y nadie dice nada porque el Congo tiene oro, coltán, tiene una selva gigante. Y esos recursos, es mejor que se extraigan y se vendan por milicias que destabilizan el país para tener esclavos congoleños que minen los recursos y lo vendan por chauchas y palitos a las empresas multinacionales que utilizan esos recursos para venderlos. Y así poder tener un precio más barato que el que el país lo haga de una forma civilizada, con el control de sus recursos, con soberanía que se puede desarrollar, porque eso sube los precios. Y de eso nadie habla. De eso nadie habla. Hace cuatro años, los compañeros Lucas Leboeuf y Thomas Klaas, hablando de la guerra en Siria, en Alepo y todo lo que está pasando. Lo mismo hace cinco años, donde Turquía se habrá que crear una zona de amortiguación en Siria y ya la ha creado en la parte kurda, ha tomado parte de Siria en estos últimos años y se ha dado. Y bueno, también hablamos del ataque al hospital en Gaza, quién fue, qué consecuencias tendrían. Hemos apoyado al Líbano cuando explotó el puerto y siempre comentando toda esta oportunidad que se está dando para que los señores de la guerra lleven a cabo sus ambiciones. Y lo que es el Líbano como un estado fallido, el problema de las sectas religiosas y lo que ha pasado por no crear Palestina, una nación musulmana en la zona que se tendría que haber creado conjunto con Israel y con el Líbano para que no hubiera este desmadre que estamos viendo hoy en día. Después hablé de Rusia, del conflicto en Ucrania, de todas las advertencias que está dando Rusia por los aviones. Hace cuatro años un video que se llama Irán, una guerra que es Irán por Irán. ¿Se acuerdan de ese video donde un coronel norteamericano decía que iban a ir por Siria, Líbano, Irak, Afganistán y por último Irán? Bueno, lo de Irán está por caer, gente. La guerra con Irán directa es cada vez más palpable. Hace cuatro años, hablando de las protestas sociales, de toda la convulsión social que hay, hoy tenemos una gran convulsión social en Israel, donde se está pidiendo la dimisión de Netayahu por la mitad de la población y la otra lo está apoyando. Y Netayahu, como necesita seguir la guerra y que esta escale una vez que termine en Gaza, que solo falta la última operación al sur de Gaza, en Rafá, y llegar al límite con Egipto y controlar los túneles que están ahí, que eso puede estallar y hacer que Egipto se meta en la guerra si los palestinos huyen en masa hacia Egipto o si Israel decide llevar más palestinos refugiados hacia Jordania y estos asesinados escapan para Jordania. Todos esos casos veris para ambos países y la cosa se está complicando. Todas las noticias que vengo comentando, todas las opiniones sobre la paz mundial, hace cuatro años que solo habrá una verdadera paz cuando la humanidad lo quiera. Y la humanidad no quiere la paz. La humanidad se está autocondenando a ser este animal que su naturaleza es bélica y que no lo podemos cambiar y que la vamos a cagar y nosotros nos estamos ahogando en nuestra propia mierda. Que nosotros cagamos y nos metemos ahí por propia voluntad. Porque todos los problemas que vemos hoy en día tanto a nivel del deterioro ambiental, el deterioro cultural, el deterioro político, el deterioro económico, el deterioro financiero, la gran diferencia entre las clases sociales que los mega ricos son cada vez más ricos y la clase media y la pobre cada vez más pobres y que están creando solo dos clases sociales. Todo esto lo venimos hablando desde que empecé el canal prácticamente. Entre tantos otros temas, porque yo siempre fui a abrir el canal y que quiera hablar lo que quiera, se pueda hablar y que si alguien está en desacuerdo lo pudiera hablar y refutar de una forma respetuosa. ¿Para qué? Para incentivar el diálogo respetuoso. Y sí que me ha ido mal y he cometido muchos errores porque yo no soy perfecto porque a nadie le enseñan a ser un activista por estas cosas y porque este es uno de los canales más únicos y raros que vas a encontrar en todas las redes sociales. donde una persona a pie común convoca a todas las personas a pie común del mundo hispano a juntarse, a hacer acciones pacíficas e inteligentes para lograr cambiar las cosas y para que en el mundo hispanohablante se pueda vivir bien de una vez por todas porque todas las naciones hispanohablantes tienen las condiciones para crear naciones óptimas donde la calidad de vida sea un ejemplo para el resto del mundo. Pero no, por culpa de las mafias, los intereses, la codicia, la ignorancia, la corrupción, los negociados, estamos hundidos en el lodo y todos manoseados como dice el tango. Stream 28 por la paz. Esto no es un nuevo segmento que hacía todos los días stream por la paz desde que empezó la guerra en Rusia después me cansé. Pero evitemos una guerra nuclear. ¿Cuándo reaccionará la sociedad civil? Y es lo que yo me pregunto. Es lo que yo me pregunto. Rusia advierte una escalada incontrolable en Ucrania y ahora vemos que tanto Finlandia como Francia y otras naciones y Francia más por su cuenta pero Finlandia y otras naciones va a Polonia no. Polonia y Francia pueden ir por su cuenta y meterse en Ucrania si ven que Ucrania va a perder mucho terreno. Como hice un video hace pocos días el primer ministro polaco dijo que estamos en una era como la de 1945 y que debemos acostumbrarnos a nuestra nueva era bética y que todo puede pasar. Y que todo puede pasar. Es feo tener que hablar de esto. Me encantaría estar ahora disfrutando haciendo otras cosas sin nunca haber tenido que hacer este canal y dedicarme a hacer cosas positivas más para mi persona pero como está la situación mundial no me puedo quedar callado. No puedo quedarme callado al ver tanta incompetencia tanta corrupción tanta inoperancia tanta polarización tanta destrucción de los valores tanta banalidad tanto materialismo exacerbado y el deterioro de todas las cosas básicas para poder sustentar a una civilización sana y que quiera realmente pasar un gran filtro poder evitar la autodestrucción y ser una humanidad que logre cosas increíbles estamos por perderlo todo hablando de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán cuál es el verdadero motivo de la guerra lo que pasaba en Adorno Carabaj el tema del gas el tema de la influencia turca para tener el gas de Azerbaiyán el tema de cómo la ex Unión Soviética dividió esos terrenos para que estén condenados al fracaso por venganza a las naciones que se separaron de la misma entonces hace cuatro años mueren 33 soldados turcos en Siria pedía basta de guerras una locura Irán ataca en Bagdad objetivos iraníes cada vez más cerca de la guerra me preguntaba hace cuatro años Estados Unidos mata al general iraní Solimán y seguimos vigilantes todo esto tuvo las consecuencias de Al-Aqsa que Irán salió a decir que era una venganza por eso entre tantas otras cosas atacaron la base de Estados Unidos en Irak y ahora después de este atentado que mostraré las noticias más adelante veremos qué pasa veremos qué pasa Trump va a entender que atacará a Siria con misiles inteligentes y desafía a Rusia veremos qué pasa cuando vuelva Trump al poder que hará Israel en la zona qué pasará con Ucrania todo es muy complicado todo es muy complicado pero bueno acá no voy a seguir mostrando pero ven todo este tiempo que estuve invirtiendo en hablar al aire prácticamente porque no le llevo a muchas personas porque no seré carismático no tendré buen léxico no estoy formado para hacer esto no tengo la capacitación o porque a nadie le interesa un canal que hable de paz mundial porque se considera que es algo hippie si a la gente le interesa que las cosas mejoren pero cuando le decís che te organizás hay gente que busca la paz no eso es hippie eso va mal es toda una una contradicción en el pensamiento humano que no se puede creer y ahora sí voy a pasar a las noticias a las noticias del día no vamos acá esto lo informó Sana primero y es mártires y heridos tras una agresión israelí contra el edificio del consulado iraní en Damasco como ya todo el mundo sabe varias personas fueron martirizadas y heridas como resultado de un ataque con misil que tuvo como objetivo el edificio del consulado iraní en Damasco una fuente militar dijo en declaraciones a Sana aproximadamente a las 0 17 pm de hoy el enemigo israelí lanzó una agresión aérea desde la dirección del golán sirio ocupado apuntando al edificio del consulado iraní en Damasco que está dentro de la embajada y también a la casa del embajador y dice nuestras fuerzas de defensa aéreas interceptaron los misiles de la agresión y derribó alguno de ellos la fuente la agresión provocó la destrucción de todo el edificio y el martirio y heridas de todo lo que estaban dentro y se está trabajando para recuperar los cuerpos de los mártires tratar a los heridos y retirar los escombros acá deja algunas fotos yo después voy a tratar de dejarle todos estos links en la descripción para que vos lo veas por tu cuenta si te interesan las fuentes igual te las estoy mostrando para que vayas a Hechas porque solo buscar esto en Google y te sale y en un diario de Cuba es donde tomé esta noticia diario de la victoria Irán se reserva el derecho a dar una respuesta decisiva al ataque terrorista de Israel y tenemos comentarios de personas que dicen no Irán no va a hacer nada no hizo nada cuando mataron a Soleimani están totalmente equivocados atacó la base norteamericana en Irak dejando heridos aunque los iraquíes les advirtieron a los norteamericanos que eso pasaría para que se pudieran refugiar y así no fuera peor la situación y haya muertos y después como les dije el ataque de Al-Aqsa el ataque de Al-Aqsa que el régimen de Irán dijo que los ataques de Hamas contra Israel fueron una venganza por la muerte del general Qasim Soleimani así que este derecho a réplica se va a dar de una forma u otra también ahora vamos a ver cómo Irán instigó a Estados Unidos a dar explicaciones por este ataque a su consulado dentro de la embajada por la muerte de sus militares y veremos qué pasa la ONU salió a decir que el régimen que Israel que el régimen de Israel está cometiendo crímenes de una manera cobarde y terrorista en estos ataques está haciendo una violación fragante de bueno las leyes de las Naciones Unidas la ley internacional y de los principios fundamentales de inviolabilidad diplomática y las premisas consulares y el régimen sionista es totalmente responsable de las consecuencias esto es lo que dijo perdón el primer ministro Irán no perdón esto es lo que se dijeron en la misión permanente del Estado Islámico en las Naciones Unidas digo del Estado Islámico de Irán disculpen de la República Islámica de Irán en las Naciones Unidas el primero de abril de este año esto es lo que dijeron está en la nota acá y está firmada por el ministro Irán así que acá está que se reserva esto lo saco acá está más información esta vez de medios israelíes golpe estratégico vamos a traducir al español no tengo ganas de traducirlo yo disculpen golpe estratégico el presunto ataque a la israelí acaba con el general iraní en Damasco el ataque mató a Mohamed Reza Zahedi un alto comandante del cuerpo de la guardia revolucional iraní según los informes de Reut citado una fuente de seguridad en el Liban así que bueno esto es lo que ha pasado veremos qué es lo que sucede ¿no? mientras tanto en Israel que se prepara para una guerra acaban de hacer una ley para que el gobierno tenga la potestad de poder cerrar al-Yazira que es en medio de la área saudita que si uno entra al-Yazira va a ver las muertes de los soldados israelíes las bajas y los crímenes de guerra de Israel y todas las atrocidades que está haciendo en Gaza y bueno se ve que Israel ahora después de este ataque no quiere que sus ciudadanos se enteren más con que tienen el 50% de la población en contra de lo que dice la otra la otra cana de la moneda que es este medio árabe llamado al-Yazira y también se está especulando que no solo van a cerrar al-Yazira sino a cualquier medio que moleste con esta ley no solo al-Yazira pasemos supuestamente a todo esto mientras pasa todo esto las fuerzas israelíes arrestaron a la jefa a la hermana del jefe de Hamas que estaba no sé en qué parte pero esperen que lo busco en Teyyevab bajo sospecha de tener vehículos con Hamas y participar en incitación y apoyo al terrorismo informaron los medios israelíes y la policía parece que dentro de Israel estaba la hermana del jefe de Hamas según el informe de las agencias internacionales de Tanzim Mohamed Reza Seid uno de los comandantes de la fuerza de Quds del cuerpo de la guardia de la revolución islámica fue martirizado como resultado del ataque aéreo del régimen israelí contra el edificio adyacente de la embajada iraní en Damasco es el consulado también se dice que se apuntó a la casa del embajador mientras Netanyahu que lo están operando de una hernia y ahora no está al control sino hasta que lo sucede porque lo están operando de una hernia en Israel se quejan porque su hijo está en Miami vive de lujo tiene seguridad y está evitando ir a la guerra o sea mientras Netanyahu va a mandar a Israel a una guerra contra muchos países árabes y contra muchas facciones proxys del eje iraní su hijo está en Miami y está evitando el servicio militar y viviendo de lujo obviamente así que esto es lo que estamos viendo la noticia que se coló no importa lo voy a cerrar mientras también han hecho más agresiones en las inmediaciones de Damasco donde han muerto civiles y al mismo tiempo grupos terroristas armados lanzaron por tierra y con drones desde Iblil ataques en Alepo y cada vez estamos más seguros de que Isis al-Nusra y muchas organizaciones terroristas están financiadas por Occidente acá la empresa Lafargue una empresa constructora francesa es multada con 800 millones de dólares por dar apoyo al Estado Islámico y esto lo dice BBC y esto es del 19 de octubre del 2022 sabemos que al-Nusra desde Gran Bretaña a través de la Cruz Roja han financiado todo este estallido civil en Siria junto con Estados Unidos e Israel entonces ¿cómo podemos negar la influencia de Occidente en la creación de estos grupos radicales? Busquen lo que es la multinacional Lafargue que es francesa si salió esto todo lo que no habrá salido a la luz de las diferentes multinacionales que han apoyado a ISIS y seguramente habrá dinero que ha sido entregado desde Israel también contra ISIS por más que ISIS siempre diga de Israel nunca les hace este tipo de ataques nunca los ataca ISIS siempre busca otros lugares y bueno veremos cómo continúa todo esto el ejército de Israel anuncia la muerte de dos soldados y la lesión de otros ocho durante el enfrentamiento en la resistencia palestina en signación del complejo médico de Al-Shifa en la ciudad de Gaza que los complejos médicos están colapsados la ayuda humanitaria está colapsada lo que está pasando en Gaza en Yemen en Congo y en Haití y en tantos otros lugares es lamentable es lamentable que una civilización que se creía la más pacífica la más inteligente la que más conocimiento tiene la que más tecnología tiene y bla bla estemos pasando por estas cosas es una paradoja que no le encuentro sentido ah sí la codicia humana la falta de justicia porque la justicia no existe en el mundo no existe hoy además Israel siguió con sus agresiones contra el sur del Líbano el ejército de ocupación israelí continuó sus ataques en las zonas de fronteras del sur del Líbano mientras sus aviones de combate lanzaron ataques con misiles contra las fuerzas de Rajaj de Rajaya en Al-Fakar en el sector oriental del sur del Líbano asimismo la artillería del enemigo israelí bombardeó las fuerzas en el sur de la ciudad de Yem y la zona entre Rajaya Al-Fakar Al-Fars en el distrito de Hazbaia mientras tanto aviones de reconocimiento israelíes sobrevolaron intensamente las aldeas de los distritos de Tiro Bin Shevil en los sectores occidentales central y lanzaron bengalas sobre las aldeas fronterizas y asociente de la línea azul las tropas sionistas también abrieron fuego con ametralladoras pesadas hacia las fuerzas de las localidades de Manuajin Aldajira y Aita Al-Shar acá les muestro esto es de Inra manifestaciones contra Netayahu transformadas en escenas de violencia sabemos que Israel está dividida según los medios sionistas las fuerzas policiales israelíes atacaron a los manifestantes intentaron disfrazarlos miles de indignados manifestantes israelíes exigen la renuncia del primer ministro sionista Benjamín Netayahu y la celebración de elecciones adelantadas en los territorios ocupados según el canal 12 del régimen sionista durante la manifestación la policía sionista detuvo a varios manifestantes anti Netayahu en comentarios efectuados al margen de esta manifestación el ex primer ministro de Israel Yair Lapid dijo que lo único importante para Netayahu es permanecer en el poder y vemos cómo está escalando las cosas Irán insta a una investigación internacional sobre los crímenes de guerras sionistas en el hospital de Al-Shifa de Gaza no creo que la comunidad internacional haga mucho por Israel base naval israelí en Eliyad es objeto de ataque con drones al respecto del diario Israel Hume escribió que este cuartel fue blanco de ataque con drones después de un objetivo volador fue interceptado en el cielo de Eliyad el ejército de régimen sionista afirmó que observó un objeto sospechoso en el este de Eliyad que cayó en la bahía de esta región y en consecuencia uno de los edificios de la zona resultó afectado esto se lo atribuyen a los hutíes que no solo están atacando el mar el mar rojo sino que están tratando de atacar la ciudad portuaria que conecta Israel con el mar rojo si Israel llega a perder esta ciudad sería un desastre para Israel ONU expresa preocupación por ataque de Israel al consulado de Irán la ONU manifiesta la preocupación ante el ataque aéreo de Israel contra el consulado iraní en las proximidades de la embajada de Irán en Damasco capital de Siria desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el portavoz de la organización de las Naciones Unidas Stefan Dusharik ha declarado este lunes a los periodistas que estamos muy preocupados por los informes y estamos esperando recibir más información en respuesta a la pregunta sobre ese ataque se considera una violación de la soberanía de los países el vocero es evitar comentarios pero que pregunta más obvia claro que sí es un crimen de guerra rompe todas las leyes internacionales todo lo que hace Israel siempre está fuera de la ley con sus vecinos y con Gaza y con Palestina obvio que lo que hacen los terroristas como jamás o los aquellos volados también están fuera de la ley y son todos repudiables de la misma forma pero bueno esto ya sí lo mostré esto es muy importante durante el paso de muchos años tanto Jepolá como Rusia están patrullando y poniendo tropas en las fronteras israelí en el Golán esto es de el día 23 del 1 del 2024 que es la noticia más reciente que encontré sobre estos despliegues pero también hubo despliegues en el año 2020 y también hubo despliegues en el 2021 mientras tanto Israel está desminando los campos del Golán desde el año 2023 se dice para hacer un proyecto de energías sustentables y ahora también se está diciendo que pueden aprovechar eso para mandar tanques por ahí y entrar por Siria al Líbano y no tener que entrar por la frontera directa entre Siria entre Líbano e Israel donde Hezbollah los estaría esperando pero como les dije esa zona tanto Hezbollah como Kitab Hezbollah y Rusia la tienen controlada y no sé si sería una buena estrategia para Israel desviarse con sus tanques a Siria para llegar al Líbano cuando tiene acceso directo desde sus fronteras pero veremos cómo se desarrolla y esas son todas las noticias que les comenté hoy sobre este tema sé que es todo muy complicado sé que este video es largo y tiene más formato de lo que haría en directo que en un video pero bueno ya haré los como se dice directos en su momento si es necesario y por el momento eso es todo lo que les quería hablar por el día de hoy más que nunca tenemos que estar atentos tenemos que hablar estos temas tenemos que ver cómo solucionarlos y parar el peor escenario de todos que es una guerra nuclear con esto me despido muchas gracias por tu tiempo yo me voy de acá vos hacé lo que quieras paz gracias